En los ranchos de la sierra Toda la raza contenta Dicen se va a poner buena Si sacamos treinta kilos Nos vamos pa' cosarla Ya que los haya vendido Nos ponemos a pistear Y para ser compartidos Nos vamos pa' culiaca Le damos un bonito saludo Pa' toda la gente de la sierra, compadre La ciudad, los ranchos Pueblo sin convencino, viejo ¡Ven! Llevaremos una banda A Malverde a visitar Que toquen una semana Noche y día sin parar Para que así nos ayude Y más mucha cosecha El dinero es muy bonito Sabiéndolo disfrutar Mujeres, vino y cerveza De todo en el mundo da Pero no olvide una cosa Ayudar a los demás Eso es todo, pariente Y más mucha voy a sembrar Los cañones de los cerros De mota voy a llenar Ha, 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 ha Ay Toda la semana Y más mucha veloz